Y esta posiblemente sea la quinta versión de que estamos recordando el día del Yopará, el día nacional del Yopará, la manzana de la Ribera. Y el objetivo por supuesto es, en primer lugar, hay un espacio muy importante para preservar nuestra cultura popular y más todavía hoy en el día de Caray Octubre, un personaje, una leyenda, un mito de que ayudó mucho a la historia de la economía paraguaya para que la gente no llegue a descuidar su producción, para que sepa administrar su alimento, la racionalización del bastimento y de todo, es un personaje muy importante. Y gracias a Caray Octubre surgió esta maravillosa comida, bien típica nuestra, porque no existe otro lado, que se llama el Yopará. Sí, acá vemos que hay distintos preparados, ¿hay una diferencia entre ellos? Hay una diferencia, hoy día se estila el Yopará con queso, que viene a ser su ingrediente, son el locro, el poroto, muchas verduras y por supuesto abundante queso y leche, es lo que se estila. Pero antiguamente se hacía, el Yopará significaba una mezcla de todo, tanto de los guisantes como de las carnes. Y además de poner locro, además de ponerle poroto, en muchas partes se le ponía fideo y arroz con carne de vaca, de cerdo y de pollo, una mezcla de diosa y pantera. Y después de a poco se quedó con la carne, pero lo mismo había gente que quería con el cerdo. Por ejemplo, en mi infancia se hacía dos clases de Yopará, porque los varones generalmente en el campo no quieren nada de queso, dicen que es de enfermo, dicen que es de la señora, y para el hombre tiene que ser con mucha carne. Entonces siempre se estilaba a hacer dos. Entonces el propósito de ahora es hacer las tres versiones, como el año pasado, de este Yopará. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una cucharona, por favor, señorita. Acá tenemos una, la... Esta es el Yopará con patita de cerdo y con chorizo, con patita, cola, oreja de cerdo, con chorizo, con chorizo de cerdo, por supuesto, desmenuzado, y con mucho verdeo que va a salir, se le pone al final, porque esto está terminando la cocción y la preparación. Luego pasamos al Yopará, pasamos al Yopará... No, ese es el Malió. El Malió, sí. Acá estamos, al Yoparazo O. Este Yoparazo O lleva los mismos ingredientes, pero a excepción de carne de cerdo, lleva vacío, totalmente vacío. En nuestra gente le ponen mucha, mucha carne con hueso, con los pucheros, generalmente los pucheros, ¿verdad? Pero como estamos en un espacio en donde lo podemos utilizar tenedores, cuchillos y compañía, y la gente tiene que comerse, ingeniarse en la mano, entonces, por supuesto, que solamente con platillo y una cuchara. Y después pasamos acá al Yopará más actual, que es el Yopará con abundante queso y leche. Acá la compañera ya le está agregando, por supuesto, el queso, y después le ponemos la leche y ya se sirve. ¿Cuáles son los ingredientes infaltables en el Yopará? En el Yopará sí o sí, el Yopará locro y poroto. El poroto tiene que ir el doble del locro, porque el locro casi no aporta sabor a la comida. Sin embargo, el poroto por sí solo ya tiene sabor, ¿verdad? Y entonces, para que sea más rico, hay que poner más poroto. Y después, mucho verdeo. Yo personalmente hago, primeramente, al final se le agrega una salsa, para no sobre cocinar las verduras, las hortalizas o los vegetales, porque lleva mucho tiempo de cocción el poroto y el locro. Y después se le agregan los demás ingredientes. ¿En esta ocasión, para qué cantidad de personas están cocinando? 600 personas. Para 200 personas cada ollada. 200 cada ollada. Y simultáneamente ahora estamos haciendo en la Plaza de la Democracia también, también como proyecto municipal. Y ahí es la misma cosa, el mismo menú. Pero allá tenemos con jugo, tenemos con ensalada de fruta, pero allá se vende y acá es gratuito. Porque ya es una tradición de hacer en la Manzana de la Ribera, hacer este Yopará. Así que a la gente que no haya tenido tiempo de venir acá, entonces las esperamos para que venga el próximo año. Y la verdad que está muy rico Yopará. Yo pedí uno de queso. Me parece buenísimo que la municipalidad haga esto, que mantenga viva la tradición de todos los paraguayos. Que es la de compartir, porque esto no se está cobrando acá, es totalmente gratis. Y es buenísima la iniciativa que tomaron. Toda la vida se hacía esto el primero de octubre, acá en Paraguay. Esta es nuestra comida típica, que hasta hoy día en el interior la gente consume muy a menudo. ¿Usted suele comer cada primero de octubre el Yopará, doña? Sí. Y en mi familia también cocinamos luego, en el invierno generalmente, porque es comida caliente.